Contesto histórico, los años 70 y la juventud revolucionaria. Los años 70 en Colombia fueron tiempos de desigualdad y represión. Para miles de jóvenes el sistema era una maquinaria opresora. En este entorno crecieron figuras como Gustavo Petro, cuya juventud se vio marcada por la urgencia de cambio. Muchos como él fueron atraídos por movimientos insurgentes buscando una justicia que creían inalcanzable en el sistema. El M-19 y la guerrilla urbana. El entonces joven Gustavo Francisco Petro Urrego se unió al movimiento 19 de abril, una guerrilla urbana diferente que priorizaba las operaciones simbólicas y el mensaje político. El M-19 buscaba un cambio profundo en la sociedad y Petro bajo el alias Aureliano participó activamente en sus operaciones políticas y logísticas buscando resonar con un país desilusionado. Detención y tortura. En 1985 Petro fue arrestado y torturado. Este momento, lejos de destruirlo, fortaleció su convicción con que la violencia debía enfrentarse. Marcado por el sufrimiento, su visión política se profundizó, fortaleciendo su deseo de cambio. La paz y la transición política. En 1990, el M-19 decidió dejar las armas. Este proceso marcó un antes y un después en la vida de Gustavo Petro, quien ahora como civil estaba determinado a transformar el país desde la democracia. Esta transición le permitió llevar sus ideales revolucionarios a un nuevo escenario. Carrera política del Congreso a la Alcaldía de Bogotá. Desde el Congreso hasta la alcaldía de la capital del país, Petro utilizó su historia y su voz para denunciar la corrupción y luchar por la justicia social. Su pasado insurgente no era un lastre, sino un impulso para construir una narrativa que resonara profundamente con las clases populares. Presidencia de la República. La lucha por el cambio. Hoy Gustavo Petro es presidente, pero todo indica que sus causas no las ha abandonado. Su gobierno busca justicia social y diálogo con aquellos que han sido marginados. La trayectoria completa de guerrillero a presidente muestra cómo cada etapa de su vida lo ha preparado para enfrentar los retos de liderar un país que anhela cambio.